Le Temes a la Oscuridad fue un programa televisivo de terror y fantasía, el cual estuvo presente en casi todas las infancias y adolescencias de esta generación. Este programa presentaba una antología de cuentos que involucraba seres fantásticos y situaciones fuera de lo común, y era narrada por la Sociedad de la Medianoche, un grupo de chicos que contaban historias alrededor de una fogata. El creador de esta serie fue el director y escritor estadounidense DJ McHale. Esta serie se conforma de 7 temporadas con alrededor de 91 episodios en total, y fue emitida en Estados Unidos, Canadá y países de América Latina. En comparación con otras producciones televisivas, del mismo enfoque de terror fantástico como Escalofríos, los fanáticos de Le Temes a la Oscuridad aseguran que esta última tiene mejor producción y sus historias son más sólidas y cargadas de detalles. Esta serie forma parte del repertorio televisivo que los mexicanos guardamos en la mente con nostalgia y cariño. Esa generación de los 90 aún recuerda con terror la famosa intro de esta terrorífica serie. ¿Y tú? ¿Qué otras series recuerdas? Informo para Intersecciones, Lalo Urias.